Hola a todos, aquí estará parte 2 Bueno, no parte 2, sino el segundo nivel Creo que ya, creo que ya es que no me hace falta reforzar Comenzamos con 3 Lo digo por solo comenzamos Espera, ¿en qué modo de juego está esto? No, cambié la dificultad Me olvidé que Fresh era difícil 3, 2, 1, go 5, 2, 1, go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso que me costó mucho menos. Creo que será bastante fácil hacer las veces. Pero como siempre, yo siempre voy de paso. Ya que yo conozco desde que se creó a Siding Night Funkin'. Pero me gustó la base de cuando comenzó la base. Chiller Corrupted suena raro. Me, ¿qué importa? Lo importante es que ya terminó. Así que adiós.